Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días y por eso en el día de hoy, en consonante un poco con el decreto que hizo el gobernador para llevar adelante lo que es de emergencia sanitaria. Nosotros hemos creado un decreto del 1-2020 en el cual yo creo un fondo extraordinario voluntario y en el mismo pongo la donación del 50% de lo que es mi sueldo como presidente municipal y el 30% del sueldo de los secretarios, de los subsecretarios y los directores de la municipalidad de San José. Gracias por ver el concepto de donación para poder llevar adelante, poder satisfacer las necesidades de lo que la emergencia sanitaria demande. Así que estamos trabajando en eso. También estuvimos llevando adelante en el día de ayer comenzó el programa de San José Solidario, en ese punto en la ciudad donde se le empezó a dar una vianda a todas aquellas personas que, bueno, por motivo de este estancamiento económico, de esta cual no podríamos trabajar más a aquellas personas que viven en la charla, que viven en la ciudad. Bien, Intendente, este decreto, bueno, ¿va a alcanzar a algún otro funcionario que quiera aportar voluntariamente? Sí, sin duda él está abierto para todos quienes quieran aportarlo. Un poco nosotros no decidimos adherir del pleno al decreto de provincia porque lo que establecía allí era la reducción de todos los funcionarios políticos, que, bueno, al igual que San José, al igual que un montón de incidencias para que yo estuve en contacto con el banano y consultando cómo se van a entrar adelante, tenemos una realidad que los sueldos de los funcionarios, los sueldos principales de la ciudad son muy bajos, tenemos una realidad que los que nos ayudan a tomar la decisión, sacar por el tarjet, estaríamos complicando la economía de algunas personas, y creo que lo que se decidió es deshacerlo otra vez del presidente, del señor presidente, de los secretarios, y bueno, invitamos a través del decreto a su tipo de integración a tomar las decisiones. Muy bien, hay que tener en cuenta también, creo, que el Consejo de Liderante es muy solidario porque, por lo menos lo habían anunciado, que el 15% de sus sueldos iban a ir a un fondo para los comedores escolares. Sí, de hecho, nosotros lo habíamos planteado en campaña, está en la agenda para poder llevarlo adelante. Todos los, digamos, las personas que asumimos desde diciembre, tenemos ese, digamos, esa pronta para poder llevarlo. Así que estamos trabajando para poder crear ese fondo y poder llevarla dentro del tiempo. Muy bien. Intentante, ayer a última hora, la epidemiología de la provincia dio a conocer que había tres nuevos casos positivos en Entre Ríos y uno de ellos es de Colón. Me imagino que Colón involucra al departamento, no se sabe exactamente de dónde es el caso. ¿Qué reflexión le merece esto? Sí, sin duda que, bueno, que es una tristeza enorme porque el primer caso que hay en el departamento de Colón, porque yo estuve averiguando que oficialmente sería una persona de la ciudad de Colón. Hoy, en el transcurso de la mañana, el director lo quitaron a la conferencia, seguramente ahí se arrojarán más datos, pero esto es algo que nos tiene que llamar a todos los ciudadanos a la reflexión. Aquellos que no, hasta el momento, no habían acatado, pero esto, con la cuarentena obligatoria, entender que es necesario quedarse en la casa, mantenerse a resguardo porque esto realmente nos puede perjudicar a todos los ciudadanos del departamento y a nuestro sistema de salud.